El propósito de nuestra movilización este día es para respaldar al proyecto de nuestro gobernador. No queremos que se trunque la formalización de nuestros asentamientos humanos. Queremos titulación, compañeros. Para ello estamos acá presentes, respaldando este proyecto de formalización de asentamientos humanos informales. ¡Bando, amigo, que puede estar contigo! ¡Bando, amigo, compañeros! Desde muy temprano, varias familias de diferentes asentamientos humanos de nuestra localidad llegaron hasta la explanada del gobierno regional de Loreto para respaldar los proyectos emanados por el gobernador Fernando Meléndez para estos pobladores. Proyectos que consisten en formalizar con títulos de propiedad a casi más de 50 asentamientos humanos, así como agua y desagüe para cientos de familias. El gobernador se encontraba en la ciudad de Lima y a través del teléfono celular se comunicó con estos moradores refiriendo lo siguiente. Y con el apoyo de ustedes, de que lo vamos a lograr pronto, les estamos devolviendo dignidad, dignidad a todas las familias que hace años han estado luchando para que tengan un pedazo de tierra. Mi gobierno va a seguir trabajando para dar mejores servicios. Conversamos con Percy Panduro, quien es el presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos, quien nos da más detalle. Es un apoyo, es un respaldo que estamos dando al gobernador por el proyecto de formalización de asentamientos humanos informales. Lo que nunca antes un presidente regional se ha dedicado a querer formalizar los asentamientos humanos informales, el gobernador hoy en día, él ha prometido en su campaña y para ello nosotros hemos venido para respaldar y agradecerle que continúe con ese proyecto de formalización de asentamientos humanos. ¿De cuándo está, bueno, sin espera? El proyecto se está dando, el proyecto se está dando, muchos asentamientos humanos ya han encaminado, pero de una parte también el Poder Judicial es el hende que está truncando para que sea estas tierras revertidas al Estado. Varios asentamientos humanos como Magma Irene, Maravilla del Mundo, 30 de Agosto, entre otros, exigen que el gobernador regional cumpla con este proyecto estancado hace más de ocho años. El gobernador de nuestra región, Loreto, nos ha prometido antes que los asentamientos humanos tienen que tener su título de propiedad. ¿Para qué título de propiedad? Porque los pobladores o ciudadanos dignamente pueden vivir tranquilos, porque realmente es la pobreza que hay dentro de nuestra región, Loreto. Los indígenas o mujeres campesinos o hombres campesinos nunca van a tener un terreno al lado de nuestra carretera Iquitonauta, porque no es la carretera Iquitonauta, se han posicionado los gentes capitalistas, mejor dicho, capitalistas que mucho manejan el dinero, y cuando un pobre quiere ingresar en ese terreno, ahí mismo nos bomba la agribógena, nos palía, nos bota, y eso es lo que nosotros reclamamos hoy día. Principalmente, aparte del reconocimiento total del asentamiento humano, nos faltan los servicios básicos, que son agua, desagüe, luz, y para eso estamos apoyando a esto para que nos tueran. ¿Los educativos también hay? No, todavía no hay centro educativo. ¿El presidente qué les ha dicho? ¿Qué les ha prometido? Nos ha prometido que nos va a apoyar en agilizar y el reconocimiento del asentamiento humano como tal.